uy particular aca abajo matemos al cangrejo el jugulea muere me loco bajen muhentrajena tienen poder pa od or lado, mira la zorraca son las zorraca IL cuando este chiquitito yo tiro ultis asi nos vamos todo fuera del mapa ahora está que salio peli nuevo en el combo para cuando el skin sigamos por cabro pero porque no sigamos las otras torres tírenle usted como el no se aguanta el banco esta hueá hay que matar nomás esta hueá en esa skin delicia si se la vi hueá pero mira tengo toda la skin delicia necesito el flu yo también el mio me lo robaron mira pues mira mira el delantero culiao el delantero culiao no no es carrito cabro no es tuyo soy mentiroso yo manejo cabro dale chofer que andamos en un carrito dale chofer que andas chupando es que no me pusieron la cancion ah estoy solo ya solo toma no eso paxi tunea no es que me mata no 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 pelito que pasa pero π qué te lo quedas vos se lo quede un m Railway creo no ah jajajaja DARRY DARRY ¿Que habiamos jugado? No se, tenia alzheimer viejo culiao No se, tenia alzheimer viejo culiao No Pero nunca, nunca había visto el icono Vamos cabros, vamos en el trineo, vamos cabros eh, vamos vamos No Ja por que uno debegil, ya Dodderla No, no, yo he jugado Wombat bolsas Pute que soy bueno jugando con Raiz no se porqué nunca he jugado con Raiz RAIZ Mata insecto y grass Jajajaja Rai nos mata 10 muertos Puta que solo guan O no? Yo te vengo Max, que te pasa? Delirio Delirio